¡Ja, ja, ja! Beto, el lobo, Beto nos hizo un reto A ver quién puede quedarse quieto Cuando yo cuente uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Beto, el lobo, Beto nos hizo un reto A ver quién puede quedarse quieto Cuando yo cuente uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Beto, el lobo, Beto hizo otro reto A ver quién puede dar un saltito Y taparse un ojo cuando yo cuente Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Beto, el lobo, Beto hizo otro reto A ver quién puede dar un saltito Y taparse un ojo cuando yo cuente Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Beto, Beto, Beto Siempre tan inquieto Beto, Beto, Beto Uno, dos y tres Beto, Beto, Beto Siempre tan inquieto Beto, Beto, Beto Uno, dos y tres Beto, el lobo, Beto Pues otro reto A ver quién puede tocar el suelo Dar una vuelta y luego otra Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Beto, el lobo, Beto Pues otro reto A ver quién puede tocar el suelo Dar una vuelta y luego otra Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres! Beto, el lobo, Beto Puso en el último de sus retos Taparse las orejitas Mientras saltamos usando un solo pie Beto, el lobo, Beto Puso en el último de sus retos Taparse las orejitas Mientras saltamos usando un solo pie Beto, Beto, Beto Siempre tan inquieto Beto, Beto, Beto Uno, dos y tres Beto, Beto, Beto Siempre tan inquieto Beto, Beto, Beto Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Cantemos otra vez ¿Qué? Ah 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 ¡Gracias!